Cambiamos de asunto, de momento el himno de España seguirá sin letra. El Comité Olímpico Español ha retirado el texto aprobado la semana pasada porque ha recibido muchas críticas. Nuestros deportistas tendrán que seguir tarareando el himno nacional. El Comité Olímpico Español ha retirado el texto que propuso la semana pasada y que había elegido un comité de expertos. El himno debe de tener letra, pero que esa letra debe de cumplir dos requisitos. Uno es que una y el otro es que tenga consenso. Y visto la polémica que ha generado la letra, hablando con toda la ejecutiva, tomamos la decisión de retirar esa letra. Plácido Domingo iba a cantarlo en una gala que ahora se ha suspendido, pero sigue dispuesto a ponerle voz. Estoy dispuesto, el día que esto se apruebe, el día que sea oficial y que tenga el consenso público y la aprobación de las cortes, el poderlo grabar, pues sería un gran honor. Hoy es el cumpleaños de Paulino Cubero, el parado autor de la letra. Pero él asegura que las críticas a su himno no le van a aguar la fiesta. Ponía España y alguien vio España y lo tiró. Y otros vieron paz y dijo, oh, no, yo lo que quiero es un himno de combate. Y yo no estoy para hacer himno de combate. Pero mucha gente en la calle no ha entendido su idea. Lo veo súper básico. Un inmenso mar, un himno de hermandad, no sé. A otros, en cambio, la letra no les parece tan mal. A mí sí me gusta, hombre, es una cosa que está bien, ¿no? Porque es España y luego las palabras que dice el chico no están mal. No sé la gente porque es tan rara. Está claro que no es fácil encontrar las palabras que sustituyan al chunda chunda.